Y como siempre a las mujeres de Tultitlán, muchísimas gracias que nos acompañan a este evento, los caballeros también por aquí presentes. ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo les escucho? Los caballeros, como siempre hay menos caballeros, somos más gritones las mujeres. Hoy nos da mucho gusto que nos acompañen en este nuestro tercer arranque de campaña. Bueno, quiero invitar a todos ustedes a que hagamos juntos una reflexión. A que hagamos la reflexión si queremos seguir viviendo como estos últimos 10 años lo hemos tenido aquí en el país. Estos 10 años donde nosotros le llamamos la década terrible. La década que hemos vivido del miedo y de la inseguridad. La década de la falta de empleo. La década de los bolsillos vacíos. La década de la falta de oportunidades para estudiar y para trabajar a los jóvenes. Este es el México que hoy tenemos. Yo creo que ya no queremos vivir así. Hoy queremos vivir como vivíamos hace 10 años cuando gobernaba el PRI. Cuando podíamos caminar libremente por las calles. Cuando podíamos caminar por los parques de nuestro México. Y hoy quiero invitar a todos ustedes a que reflexionemos juntos. Porque juntos podemos cambiar este gran país y este destino de nuestras familias. Por eso hoy quiero invitar a todos ustedes a que nos apoyen a que nuestro proyecto de nación se haga vigente este primero de julio. Que nos ayuden para que nuestro amigo, el licenciado Enrique Peña Nieto, pueda ser el próximo presidente de la república. Y en la decisión de nosotros está este primero de julio. Si lo acompañamos todos a la hora. Nosotros los PRIistas que estamos aquí, somos de la generación de los que sí sabemos cumplir. Somos de la generación que sabemos hacer las cosas y que nos comprometemos. Por eso desde aquí felicito a Analia Herrera Ansaldo, que además hizo un gran trabajo desde la presidencia municipal de Metepec. Y sabemos que como senadora lo hará igual y lo hará mejor. Por eso hoy quiero pedirle a todas mis amigas y mis amigos de Tuntitlán que este primero de julio apoyamos a nuestra amiga Analia Herrera Ansaldo para que sea nuestra próxima senadora de la república de México. La verdad es mi senadora, los muchachos te aclaman. Como PRIistas que somos, que sabemos cumplir. Hoy quiero decirles a todos ustedes que cuando tuve la oportunidad de tocar sus puertas, que agradezco que me hayan abierto sus casas, sus comunidades. Me comprometí con ustedes como candidata a diputada federal. Y hoy tengo el gran orgullo de decirles que les cumplí. Que me comprometí a regresar a todas las comunidades de mi distrito y les cumplí. Que me comprometí cuando fui candidata y como diputada federal a traer recursos al municipio de Tuntitlán. Les cumplí y trajimos recursos en materia de salud, en materia del deporte y en materia de educación. Cuando íbamos caminando por las calles la gente nos decía que querían diputados comprometidos con el país. Decirles que tuve el 98% de las asistencias como diputada federal. Les cumplí y hoy vengo a decirles que quiero que me apoyen. Que quiero que me apoyen para que pueda ser presidenta municipal con todos ustedes. Decirles y hoy delante de ustedes presentarles mis compromisos y mis acciones. Decirles que aquí en Tuntitlán ya somos casi cerca de 600 mil habitantes. Y hoy hago delante de ustedes un compromiso de gestionar o de construir para todas nuestras familias un hospital que nos merecemos tener aquí en Tuntitlán. Un hospital y es un compromiso que hago delante de todos mis vecinos de Tuntitlán. ¡Si se puede! 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 ¡ no nada más a nivel municipal, a nivel nacional es el tema de la seguridad, por donde pasamos, por donde nos caminamos, un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, por eso les decía que necesitamos apoyar para que nuestro amigo licenciado Enrique Peña Nieto sea el próximo presidente de la república, para que podamos homologar el tema de la seguridad, pero a nivel municipal quiero hacer unos compromisos con ustedes en materia de seguridad, que es el de tener más y mejores patrullas, que vamos a tener más motopatrullas, que vamos a rehabilitar los módulos de vigilancia, vamos a poner más videocámaras de vigilancia también aquí. Y hoy quiero invitar a este gran proyecto de todos los turquitlenses a nuestros amigos policías, para que nos ayuden a que podamos hacer un trabajo juntos y decirles que vamos a incentivar a los policías y les vamos a hacer examen de confianza para que nos puedan ayudar a atacar este problema juntos. Muchas gracias. Decirles que eso es parte de lo que haremos a nivel de la seguridad, pero también debemos de reconocer que la violencia no se debe de combatir solo con violencia. Por eso trabajaremos desde Tultitlán el tema de la prevención de la seguridad. Y la trabajaremos a través del deporte y la educación. Trabajaremos para seguir construyendo, como lo hizo nuestro amigo Marco Calzada, más deportivos aquí en Tultitlán y vamos a meter más parques recreativos aquí en Tultitlán y los vamos a poner bonitos para que todos nuestros niños y nuestros jóvenes disfruten de estos deportivos. En el tema de educación, que es la parte importante para que un país y un municipio pueda avanzar, vamos a invitar a todos nuestros amigos de la planilla para que nos ayuden para que por ley, y no es para si cada que llega un presidente municipal lo quiere hacer, ojalá esta administración marque que sea cada año, que se puedan otorgar como mínimo cinco mil becas para los jóvenes y para los estudiantes de aquí de Tultitlán y que por ley se les pueda otorgar a todos los estudiantes de Tultitlán. Y en materia de educación, nosotros sabemos que aquí en Tultitlán somos una familia, somos familias tradicionalistas. Yo tuve la oportunidad de nacer aquí en Tultitlán, tuve la oportunidad de estudiar aquí en Tultitlán y soy orgullosamente tultitlense, igual que todos ustedes. En Tultitlán somos gente buena, somos buenos seres humanos, pero también es importante avanzar en el tema de la modernidad porque tenemos que avanzar juntos. Por eso es importante que hoy todos los jóvenes, los estudiantes y también los demás, no nada más los estudiantes, puedan tener acceso a la tecnología. Por eso desde aquí me comprometo con todos ustedes a poner en todas las plazas públicas, internet gratuito para todos los compañeros de aquí de Tultitlán y puedan tener derecho a tener internet aquí en nuestro municipio.